Al COVID-19 lo conocemos como una enfermedad respiratoria. Por eso, por eso, ustedes saben, los tapabocas, por eso los saludos con el codo o el puño, por eso tanta tensión a síntomas como tos y estornudos. Sin embargo, cuanto más se conoce de esta nueva afección, queda patente que es un impacto dista de reducirse a los pulmones. No solo durante el transcurso de la enfermedad, sino también con secuelas que quedan a posteriori. Y sus efectos no se ven solo en personas de la tercera edad. Así que, en días en que le prestamos atención renovada al virus, les proponemos ahora repasar estas secuelas para entender mejor los riesgos que plantea el COVID-19. Para eso, estamos en línea con el doctor Homero Bañulo, infectólogo e intensivista. Doctor Bañulo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, gracias. Le propongo comenzar refrescando brevemente, y primero, ¿cuál es el transcurso típico de esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, varía mucho, además, de acuerdo a la edad, como usted bien ha señalado. Pero lo más habitual es que empiece fiebre, tos, malestar general, o sea, lo que se llama impregnación viral. Y ya de entrada, se apreciaron dos elementos que no son habituales, que era el trastorno en el gusto y la pérdida del olfato, anosmia y disloidusia. Digamos, eso de entrada se vio y pasó a ser, si bien algunas otras infecciones pueden darlo, pasó a ser casi patognomónico, y cuando los pacientes tienen eso, ya se autodiagnostican en general. ¿Es el síntoma más común, digamos, hoy en día? No, no es el más común. Lo más común en general es la tos, lo de garganta y la fiebre, pero es muy típico, digamos. Si aparece, en estos momentos, todo el mundo se autodiagnostica, como decíamos, o el médico se lo diagnostica, como que es una infección por este virus que está causando la pandemia. ¿Han aparecido síntomas, concretamente durante el transcurso de la enfermedad, que no han sido tan comunes o tan conocidos, digamos? Y, bueno, a la medida que vamos conociendo la enfermedad, como usted sea muy bien lo resumió, empezaron a aparecer afectaciones de otros paréntomas, porque en realidad la proteína de la estica del virus, todo el mundo ya conoce más o menos la forma y lo que es la estica, la proteína de la estica se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, como aparece por ahí resumida, y esta está muy dispersa en el organismo, sobre todo está a nivel de las superficies respiratorias, digamos, a nivel del propio pulmón, pero también en el aparato digestivo, en el riñón y en el encéfalo, por ejemplo, a nivel del cerebro también está. Entonces, como el virus tiene, y también en el aparato reproductor masculino. Ahí está, pero antes de hablar de esos dos detalles, que me parecen bien importantes, porque me parece que todavía no conocemos tanto de eso. ¿Usted ahí lo está mencionando, o lo está poniendo como síntoma o como secuela, digamos, una vez que el paciente transcurre ya la enfermedad? Como síntoma, y después algunas de estas situaciones se empezaron a ver que generaban un efecto prolongado, o sea que se prolongaba la enfermedad. Eso es lo que llaman long COVID o largo COVID, o COVID haulers también en inglés. Eso lo han llamado long haulers. Eso, digamos, se ha descrito y los porcentajes varían. Hay quien dice que por arriba de los 60 años sería hasta un 20% de personas que mantienen alguna sintomatología hasta por ocho semanas. ¿Hasta por ocho semanas? Claro, de todas formas ahí está... Algunos más, algunos más, ¿no? De ocho semanas. Pero un 20% serían que lo podrían mantener, de acuerdo a algunas estadísticas, porque veo que en eso los números cambian, y sobre todo cambian de acuerdo a la edad de la población, porque cuanto más joven, más números asintomáticos o con síntomas leves. Claro, ahí también tenemos que hacer otra distinción, seguramente, ¿no? Para hablar de secuelas después. Pero ahora, hablando de los pacientes que sí tienen síntomas, entonces, usted lo que decía es, bueno, en general algo que se da es que mantienen, después del transcurso de la enfermedad, mantienen alguna de estas afecciones, ¿no? Entonces, dijimos, en el campo respiratorio puede sucederse la persistencia de la pérdida de olfato y gusto, más allá del transcurso de la enfermedad, también, ¿no? Sí, sí, mantienen hasta meses, ¿no? Hay un médico, justamente, que desarrolló esto, un médico americano, y describió toda su sensación, y un artículo muy ilustrativo de lo que él tuvo, y además describiéndolo él como médico, y que realmente perder el olfato y perder el gusto son, uno diría, es algo que no importa, y no es así, porque además usted sabe bien de que el olfato y el gusto están vinculados mucho también a lo emocional, inclusive a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Hay núcleos emocionales que están muy cercanos del olfatorio, ¿no? Bien, así que... Hay olores que nos, digamos, ¿no? Hay olores sí que nos recuerdan emociones, ¿no? Sí, claro. Creo que a todos nos ha pasado. Tal cual. Pero mencionaba entonces después otras secuelas que puede quedar, decía, bueno, cuestiones que tienen que ver hasta con el corazón, taquicardias, arritmias, ¿también ha aparecido? Sí, sí, han aparecido, sí. Y han aparecido también a nivel respiratorio. Lo que pasa es que las secuelas a veces no tienen una única aplicación. En todas las enfermedades infecciosas pasa esto, ¿no? Ajá, a ver, ¿cómo es eso? Expliquémoslo un poco mejor. En las secuelas, algunas pueden ser por persistencia del virus en algunas enfermedades, ¿sí? Y, por ejemplo, eso era lo que le decían... Hay un trabajo, por ejemplo, de ahora de la Universidad Miller de Miami-Dade que muestra en necropsias y alguna biopsia a nivel de los testículos mostraron la persistencia del virus y alteraciones importantes. No sabemos qué frecuencia va a tener esto. Aparentemente no sería muy frecuente, pero es un hallazgo reciente de estos días. ¿Y eso podría tener problemas hasta de fertilidad? Bueno, uno de los casos en los cuales se hizo la biopsia fue justo porque él consultó por... Había tenido hace meses el COVID y consulta por esterilidad y cuando le hacen la biopsia encuentran a una persona joven, encuentran la presencia del virus a nivel del tejido. No sabemos realmente estas cosas, usted sabe, hasta ha pasado un tiempo. Nos pasó con el Zika, ¿no? ¿Se acuerda que en el Zika a los meses empezaron a aparecer fetos con microcefalia? Cosa que no se conocía y que se conoció sobre todo en Brasil y en Colombia y aparecieron y eso se describió meses después que el Zika empezara a circular. A veces hay secuelas que aparecen tiempos después y que no las identificábamos. Y bueno, y lo otro es... O sea que algunas veces las secuelas estas son por la persistencia del virus y la infección viral. Otras son por una respuesta inmunitaria al virus. Los procesos infecciosos con una relativa frecuencia pueden generar respuestas inmunitarias que agreden aspectos tejidos del propio organismo, ¿no? Es reconocido que después de algunos tipos de infecciones aparecen algunos síndromes que afectan a los nervios periféricos y que se llama Guillain-Barré eso y que en general no es por el virus en sí, sino que es un evento post-infeccioso. Es decir, eso es otra forma. Otra es vinculada a los tratamientos. Nosotros hace ya muchos años sabemos que los pacientes, después de ocho o nueve días de internación en un CTI, más si estuvieran en un aparato de ventilación mecánica, hacen una serie, presentan una serie de alteraciones a nivel muscular, pérdida de debilidad, pérdida de fuerzas, etcétera, que se llama síndrome post-ICU, post-medicina intensiva, digamos, post-CTI y esto también. ¿El síndrome, el estrés post-traumático podría ser también? Ese sería otro, a nivel más psicológico, digamos. También, también, tiene razón. Sí, ese sería otro y sería fundamentalmente en la esfera psicológica por el, de alguna manera, la agresión que viven. Pero volvamos al primero que usted estaba explicando. Disculpe que yo lo interrumpí. Seguro. Ese es un síndrome post-CTI que fundamentalmente predomina, pero no exclusivamente... A nivel de los músculos y de los nervios periféricos y también la disminución de la capacidad vital, o sea, de la fuerza de la respiración. Pero eso es general, decía usted, no es propio del COVID, digamos, pero efectivamente se ve en los pacientes que salen de esto. Seguro. Se ve en los pacientes que salen de la terapia intensiva. Que muy a menudo, después de una internación relativamente prolongada en terapia intensiva, a la gente le lleva meses recuperarse, ¿no? Ah, eso lo iba a preguntar también, ¿no? En particular a los pacientes de CTI que llegaron con esta patología al CTI, después, ¿cuánto es lo habitual que estén con respirador incluso, por ejemplo, hoy en día? Acaba de salir una publicación de unos colegas de Río de Janeiro que han estado acá en Uruguay bastante tiempo que hicieron una revisión de 69.000 pacientes de todo el mundo y muestran que el promedio de internación ha sido nueve días en CTI y de que los que, de esos, un poco más de la mitad van a ventilación mecánica, o sea, si hay que aplicarles un respirador, y de los que van al respirador, el 58% en esa estadística fallece. O sea que estamos hablando de un grupo que tiene una mortalidad elevada cuando llega a necesitar ventilación mecánica. Claro. Y a aquellos que sobreviven, entonces, la recuperación es mucho más lenta que el que transcurre normalmente la enfermedad. Seguro. En general, eso se aplica a todos los enfermos de CTI, de que cuanto más tiempo están y más necesitan darse prolonga la ventilación mecánica, más tiempo demora después la recuperación, ¿no? Con las variaciones propias de la edad, de la situación previa, de comorbilidades, etc. Sí, ahí está. Ese es un elemento que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Supongo. En esta enfermedad muchísimo, ¿no? Una base de datos reciente de Medicare, de 538.000 pacientes, que por suerte, va, por suerte no, en realidad, el número grande nos está sirviendo para tener un cuadro un poco más preciso de la situación. De esos pacientes, fíjese usted, que solamente, sin ninguna enfermedad previa, en alguien totalmente sano, eran solamente 2.200 pacientes. El resto, alguna cosa tenían. Claro. Sí, sí, sí. Estamos hablando de cifras altísimas. Veía también algunas otras secuelas que pueden ser consideradas más leves o no tan complicadas, como, bueno, fatiga, dolor de cabeza, dificultad a veces para concentrarse. Sí, sí, es cierto, sí. Esa dificultad para concentrarse le están aplicando un nombre muy expresivo, niebla cerebral. Dicen, los enfermos dicen que quedan como un poco en la niebla durante un tiempo. Y, sí, la persistencia de una fatigabilidad fácil, dificultad para realizar actividades de la vida diaria, etcétera, dijo. Recuerdo que la primera mención que oí de eso fue justamente el doctor Bordaberri, que relató, después de tener cómo había quedado, en realidad, con lo que era el relato, podía haber publicado un buen paper, porque nadie hasta ese momento había insistido en eso. Y él lo relataba y ponía el acento en eso y realmente llamó la atención en ese momento y después se comprobó que sí, que efectivamente eso pasaba en un número no menor de enfermos, ¿no? Sí, 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 lo estamos mencionando porque ya entonces las estadísticas internacionales y los distintos papers que se hacen a nivel internacional están mostrando esto, ¿no? Ya están siguiendo en esto, sí, sí. ¿También dificultades para conciliar el sueño, puede ser? Bueno, eso, usted sabe que todos los enfermos que salen del CTI, porque además les hacemos mucho ruido y los despertamos de noche, quedan con dificultad para conciliar el sueño. Tanto es así que fundamentalmente los alemanes han insistido y nosotros lo usamos bastante, con buen resultado. Hay una inversión del ritmo del sueño y eso puede mejorar con melatonina, ¿no? ¿Cómo tratamiento se aplica para poder conciliar el sueño? Sí, justamente. Y para que retomen de alguna manera el ritmo del sueño, el ritmo normal del sueño. Claro. Bien, después le iba a preguntar, a ver, hasta ahora hablamos, capaz que de, primero, en estos pacientes que dijimos, entonces algunas de estas afecciones persisten, ¿no? Pese a que ya han transcurrido la enfermedad, incluso con síntomas, pero sin gravedad. Después, ¿el sistema inmunológico, digamos, queda afectado de alguna manera para siempre todavía? ¿Ya se sabe a propósito de eso? Queda afectado, tiene una connotación como negativa. Bueno, tomémosla por la positiva. A ver. Acaban de salir, realmente acaba de salir bien recientemente una serie de 185 pacientes de un grupo de La Joya en San Diego que han medido cuatro parámetros de la inmunidad. Los anticuerpos, pero además los linfocitos B y dos tipos de linfocitos T. Y, afortunadamente, de esos 185 pacientes, hay 38 que los pudieron medir reiteradamente y que tienen hasta ocho meses de seguimiento. Y han visto que era una de las grandes dudas que teníamos y todavía tenemos, porque hay que confirmarlo con algunas otras publicaciones, pero se ve que persiste la inmunidad. Lo cual sería realmente muy bueno pensando en los pacientes que tuvieron la infección, que casi todos ellos, muy pocos, no desarrollaron los mecanismos inmunitarios apropiados. Y eso es muy bueno. Sí, ahí está. Por ese lado, por eso usted decía lo positivo, digamos, ¿no? Yo lo positivo. Yo se lo planteaba por el hecho de que si el sistema inmunológico queda debilitado como para otras patologías, ¿no? Si hay alguna comprobación de ese tipo. No, aparentemente no. En el momento todo enfermo que es instrumentado, o sea, intubado, se le hacen vías venosas, etcétera, etcétera, que son nuestros enfermos de CTI, esos enfermos pueden adquirir en ese momento otras infecciones. Hasta lo que yo he leído, todavía no hay nada que muestre que después el enfermo quede con depresión inmunitaria como para hacer nuevas infecciones. Y las co-infecciones son, si bien mostraron con influenza, con gripe, son, pues en realidad no fueron muchas. Pero lo que sí parecería ser es esto, ¿no?, que estaríamos desarrollando inmunidad y que esta inclusive podría ser más duradera de lo que pensamos y más duradera de los otros dos coronavirus, ¿no? El del SARS del 2002-2003 y del MERS del 2012, ¿no?, que fueron los otros coronavirus que antes nos atacaron, digamos. Sí, sí, sí. Y esta inmunidad parecería que puede ser más duradera. Eso sería muy bueno para los que tuvieron enfermedad, pero también sería muy bueno pensando en las vacunas, ¿no?, porque necesitaríamos vacunas que por lo menos nos dieran una inmunidad mantenida de tres años, ¿no? Claro. Eso sería bueno, ¿no?, que no hubiera que revacunar a nadie por lo menos por tres años. Si llegáramos a cinco, bárbaro. Doctor Bañulo, le quería preguntar también, bueno, hasta ahora hemos hablado de todos los pacientes que transcurren la enfermedad con mayor o menor gravedad, pero con síntomas. ¿Qué pasa en el caso de los asintomáticos? Capaz que se sabe menos de esto, pero pueden también aparecer secuelas en los casos de asintomáticos, ¿no? Yo no he leído eso, ¿no? ¿No? Digo, no, de que aparezcan secuelas en los asintomáticos. En algunos con síntomas leves se ha visto que pueden persistir algunos cuadros, como, por ejemplo, una odinofagia, que es un dolor de garganta mantenido y en el cual no está el virus y no se sabe bien por qué. Nos había llegado algún mensaje con algún caso de un paciente que lo había transcurrido sin síntomas, pero que había quedado con acúfenos, ¿no? ¿Se dice así? ¿Sí? ¿Es la audición afectada directamente? Bueno, ahí el tema es que aparentemente el virus también puede afectar al oído interno. O sea que ahí, no sé, me quedaría la duda si realmente eso sí había visto, si realmente ese era un asintomático. Yo creo que probablemente sea síntomas leves que en ese momento no jerarquizamos lo suficiente. Pero, ahí sí, habría un toque. No es de los más comunes por lo que hemos visto, pero podría ser. Así que, por lo menos, no hay estudios a nivel internacional que confirmen que los asintomáticos pueden tener alguna secuela. Que yo conozca, porque fíjense que se calcula que se publicaron a lo que iba el 12 de noviembre, que habían publicado 50.000 trabajos. Imposible leer. Si uno llega a leer el 10%, ya está bastante bien. Así que fíjese, ¿no? Eso es lo que es impactante, es lo que se ha avanzado, y no solo para el SARS, para el coronavirus. Lo que se ha avanzado en conocimiento de respuestas, etc., en este tiempo, ¿no? Sí, claro. Doctor Bañuelo, ¿en Uruguay se le está haciendo algún seguimiento especial a los que padecieron la enfermedad? Yo he leído y he sentido algunas presentaciones en algunas instituciones que los están siguiendo. Algunas instituciones se están haciendo un seguimiento. Pero, claro, todavía no debe ser un número significativo igual, ¿no? Es claro, porque nosotros realmente en Uruguay la cantidad de pacientes que se han tenido no son significativos en relación por la población, pero además porque realmente acá hasta ahora, y esperemos que esto no se desboque, la cantidad de casos ha sido en relación a otros medios mínimo. que es una pena que la población a menudo no se dé cuenta de las ventajas que tenemos de estar en esta situación. Nomás hay que hablar con amigos y colegas que están viviendo en España, en Estados Unidos, en Francia, etcétera, y ver que la situación es realmente muy, muy preocupante en todos esos lados, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor Romero Bañuelo, infectólogo intensivista. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y por estas explicaciones. A propósito de, venimos hablando tanto del COVID, pero creo que no le habíamos prestado suficiente atención todavía porque en un primer momento era muy temprano todavía, ¿no? Ahora ya hay un poco más de elementos entonces para poder conversar como lo hicimos sobre esto, sobre las secuelas y estas afecciones que permanecen incluso después de haber transcurrido la enfermedad. Va a dar para retomarlo seguramente en los próximos meses. Un abrazo y gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Adiós. Adiós.